que un refugio para animales en España pida ayuda para rescatar a unos 40 perros. El refugio de María publicó estas imágenes, tristes imágenes en redes sociales, donde se denuncia que servicios de emergencia les pidieron desalojar el lugar, pero sin los perros. Contrario a lo que ayer veíamos, Lucy, de una mujer que era rescatada en helicóptero, la subían a la canastilla con todo y su perro en brazos. Ahora se ha pedido ayuda de las personas para sacar de ahí a esos 40 perritos que ya los vimos cómo están con el agua al pecho, porque hasta ahí les alcanza. Hasta el cuello. Y esto va a empezar a provocar también muchos problemas de salud para estos animales, Lucy. Sí, claro. Y damnificados también. También evidentemente son víctimas de esta catástrofe natural. Y pues imagínate el desconcierto que están viviendo. Así que el llamado ya se hizo a la población. Pero este es otro rostro de lo que implica una catástrofe de esta naturaleza.